Una denuncia CNC Noticias nos llega desde las comunidades de San José de Oriente y Betania donde los habitantes manifiestan que los motores de las lagunas de oxidación no están funcionando ocasionando que el agua contaminada caiga al río Chiriaimó. Que vienen de una, de la laguna terminal que dicen y todas las lagunas conducen, van conduciendo, van con pesitos Acá se encuentran aguas negras, pasan la carretera y finalmente llegan al río, cauce del río que es el río que nos alimenta el agua en la paz cesárea. Cabe decir que estas obras fueron hechas por el alcalde estaremos investigando. Es de recordar que de este río los habitantes de La Paz y San Diego captan el agua para su consumo.